Dada su voz es famosa en el mundo entero, sin conocerla, la aman chicos y grandes. Desde México, Marina Huerta. Marina, bienvenida mi amor. Al contrario, gracias, es un placer. Ella es la voz. Es que les cuento porque no saben de quién es la voz. Ella es la voz de Bart Simpson, hace muchísimo tiempo. Sí, desde el 91. 91 que le hace la voz y has doblado a todas las estrellas de Hollywood. Sí, a las actrices jóvenes, digamos. A Demi Moore, bueno, cuando eran más jóvenes. A Demi Moore, a Nicole Kidman, a Sandra Bullock, a Julia Roberts, a Juliette Binoche. Es que es un arte del doblaje. Claro. Es un arte total. ¿Cuántas horas le ponen más o menos para hacer a Bart? Bueno, las jornadas, para hacer a Bart, un capítulo lo haces en tres horas, ponle, más o menos. Sí, ya es un trabajo muy especializado. Y a ver, vamos a poner a Bart a ver cómo habla. Él te pregunta o vuelve a decir. ¿Quieres que te haga algo? Haceme algo, Marín. A ver. Bart, ahora que estás ahí, quiero que seas bueno con Susana y con Jazmín. Pero sí es hincha del San Lorenzo. Es buena persona, guapa y elegante. Si fuera más grande, sería mi novia. Toda la Argentina ha hablado por teléfono con ella. Y concursado. Ganaron hasta un millón de pesos. Y los chicos de Mini Music son lo más divertido que hay, sin contar con el concurso de baile. En definitiva, es el mejor programa de la televisión argentina. Es tan chica. ¿Qué haces? Pero cómo, me morí. Pero cómo hacen los dos personajes. Ay, bueno, la verdad me vuelvo loca. Porque recién ahora en la temporada 16... Y con voces distintas. No, me vuelvo loca, pero es muy divertido. ¿Y desde chica tenías ese don? Pues yo creo que sí, pero no lo sabía. Claro. Y empecé a los 13 años a hacer algo de teatro allá en México. Ajá. Y de repente, ya sabes, la clásica historia del actor que quiere abrirse paso y dejó mi casa y me enfrentó a la vida, ¿no? Ya sabes, sí, sí. Y, bueno, me quedé sin dinero. Sí. Muerta de hambre. Y de repente me dicen, bueno, hay una empresa de doblaje que está dando cursos, ¿quieres ir? Y yo, pues sí, tengo que comer de algo. Claro. Y ahí empecé y la verdad me encantó, me atrapó, es algo apasionante. Y fue tu destino, ¿te das cuenta? Sí, sí. Y desde ahí ya llevo 20 años en esto y me encanta. Y además, ¿cómo lo haces? ¡Qué maravilla! ¿Cómo entra perfecto en sincrito? ¿Hay un teléfono? A ver, un teléfono. A ver, el teléfono. Creo que está acá. Fíjate que Bart utiliza mucho el teléfono para bromear a Moe ahí en la taberna, entonces siempre saca sus cosas. A ver, el teléfono. Y el teléfono, el teléfono. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, Zoom, te estoy esperando aquí en el living, vente para acá. No puedo ahora. Pero va a estar re bueno el relajo. ¿El relajo? El relajo, el argüende, el jolgorio. Ah, el jolgorio. Acá es otra cosa, el relajo. No me digas. Ay, perdón. Pero está muy bien. Igual es muy divertido. Sí. A mí me gusta. Ay, pero me encanta. Y hace la voz de la mamá también, ¿no? Sí. Como la de la mamá. Homero, Susana, quiero ser tu mejor amiga. Eres tan fashion, tan guapa. Esa cabellera, la mía es azul, toda enrolada. Ay, qué linda. Ay, me encanta. Es genial. Ay, me fascina. Gracias. Es fabuloso, es fabuloso. Aparte, aparte en el mundo entero, bueno, así es para toda América. Claro, para toda habla hispana. Para toda habla hispana, Europa, claro, todo. No, en España no, porque por legislación, todo lo que pasa por la televisión o incluso el cine durante algunos años, dice, tiene que ser español. Ah, sí. Entonces va a hablar así en España. Sí. Entonces, bueno, México, por haber sido el pionero en este tema del doblaje, bueno, es el que acapara la mayor producción de doblaje de habla hispana, pero ya en otros países se hace también. Porque todas las series siempre se han doblado en México. Claro, la gran mayoría. La gran mayoría de las series. Sí. Y por eso nosotros hablamos tan, y sabemos todas las palabras. Claro. Mira, gracias al doblaje, las telenovelas que nosotros le decimos, y al Chavo. Ay, Chavo, mi amor, mi vida, querido. Sí, sí, por supuesto. Bueno, otro hechito descomunal, que hace 30 años que está en el aire. Admirable, sí. Vos sos admirable, me encantó conocerte. Gracias, gracias, al contrario, es un placer. Me encantó conocerte, porque además develaste un misterio maravilloso, es fabuloso, a los chicos les va a encantar. Es divertidísimo estar contigo. Y contigo también, amorosa, mía. Gracias, Marina. Al contrario, gracias a ti. Te acompañas, que yo vengo en un minuto, ¿eh? Gracias. Gracias, no, me da un minuto, Pablo. Ahora te acompañas, Marina. Divina. Vente. Vente.